¡Abrela! ¡Abrela! Estos son los instantes cuando un grupo de alumnos de la institución educativa Antonio Raimondi de la ciudad de Zapozoa, en la provincia de Huallaga, caen a un hueco de tres metros de profundidad en momentos que el piso de la discoteca donde celebraban su fiesta de promoción se hunde por una mala construcción del piso. ¡Abrela! Momentos de desesperación y pánico vivieron los alumnos, docentes y padres de familia, quienes temieron lo peor. De inmediato comenzaron a apoyar a las víctimas para que salgan de ese lugar y sean trasladados al centro de salud de Zapozoa, ya que muchos presentaban golpes y heridas en diferentes partes del cuerpo. Los integrantes de la promoción 2022 Enrique Montoya disfrutaban de la fiesta en momentos que estaban en la denominada hora loca y jamás se imaginaron que un momento de alegría iba a terminar en esta situación donde pudo haber sido peor. ¡Suscríbete al canal! Algunos docentes y el director del plantel también resultaron heridos y luego de ese suceso terminó la fiesta. Agentes de la comisaría de Zapozoa investigan el hecho para determinar el grado de responsabilidad del propietario del local. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!